Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Localizan a 10 de 11 alpinistas extraviados este sábado en el volcán Sitlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba. La Coordinación Estatal de Protección Civil en Puebla informó sobre la localización de 7 de los 11 alpinistas del grupo Barra Cracks que ascendieron el sábado 17 de febrero por el municipio de Atzicintla. Aunque pretendían bajar por la cara norte de la montaña, perdieron el rumbo por las condiciones climatológicas. Solamente una persona logró llegar a la comunidad de Miguel Hidalgo del municipio de Tlachichuca, mientras que seis personas más descendieron con rumbo hacia Atzicintla y se encuentran en el refugio más cercano de Chalchicomula de Sesma. La tarde del domingo, David N. y Jessica N. fueron localizados a 5.200 metros de altitud. Poco después, personal de rescate ubicó a Andrea N., quien presentaba raspaduras, principios de hipotermia y deshidratación. El grupo institucional continúa con la búsqueda de Luis N., quien es identificado como el guía. Aunque los efectos del frente frío número 35 han disminuido este lunes aquí en el centro del país, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a las personas no subir a las montañas del estado, especialmente al pico de Orizaba o al Popocatépetl, durante o después de la caída de agua nieve. La situación puede complicarse para las familias. En www.contigopuebla.mx hay más información. Visítanos, además, en nuestros canales de YouTube, de Facebook X y Daily Motion, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en threads. Gustavo Barretos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.